Sumérgete en la impactante historia de José Antonio Rodríguez Vega, más conocido como el Mataviejas. Este vídeo te llevará a través de los hechos sin rodeos, explorando la vida y crímenes que le dieron a este personaje su inquietante apodo. Prepárate para conocer la cruda realidad detrás de uno de los asesinos más temidos. Bienvenidos a la historia de José Antonio Rodríguez Vega, el hombre que sembró el terror entre los ancianos. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957, en Santander, Cantabria, España. La infancia tumultuosa y los eventos tempranos en la vida de Rodríguez, marcados por la violencia y la agresión hacia su propia familia, ofrecen un sombrío vistazo a los oscuros orígenes de un hombre, que con el tiempo se convertiría en una figura infame en la historia criminal de España. Desde muy joven ya tenía comportamientos agresivos hacia su familia. En alguna ocasión llega a golpear a su hermana y a su madre, solo por decidir lo que se puede ver en la televisión de la casa. Todo comenzó en 1974, cuando solo tenía 17 años. En una discusión con su padre enfermo y discapacitado, acabó en algo más que faltas de respeto. José, arremetió contra su padre en la planta de arriba de la casa, empujándolo hacia las escaleras y tirando a su padre en silla de ruedas. La madre, después de una larga discusión, decidió echarlo de casa. Fue en ese momento donde el odio hacia su madre, salió a la luz. Con 21 años, en 1978, es detenido y acusado de ser el violador de la Vespa, cometiendo 12 delitos sexuales. Paseaba frecuentemente en su Vespa por los parques buscando a chicas solitarias e indefensas. Las subía en su moto y las llevaba a un lugar apartado de la ciudad, donde las obligaba a cometer actos indebidos. Fue condenado a 17 años en la prisión de Ocaña, aunque solo llegó a cumplir 8. Al salir, y ya habiendo roto su relación con Socorro, contraería matrimonio con otra mujer, enferma de epilepsia, que nunca intuyó ni sospechó nada del oscuro comportamiento de su marido. Los vecinos lo veían como un hombre trabajador y buena persona, parecía que se había reinsertado en la sociedad. Sin embargo, comenzó a cometer los crímenes que harían de él, uno de los asesinos más recordados de la historia de la Crónica Negra de España. Su procedimiento a la hora de cometer los crímenes era sencillo pero meticuloso. Aprovechando que era albañil de la construcción y que se dedicaba a hacer chapuzas y arreglos, elegía ancianas que vivían sola. Estudiaba sus horarios, sus costumbres y rutinas para posteriormente entrar en su casa, con la excusa de hacer una ñapa. El 6 de agosto de 1987, José Antonio entró a la casa de Margarita González de 82 años. Con el pretexto de arreglarle el desagüe, intentó seducirla con su encanto y su notable labia, hasta que Margarita se negó. Fue en ese momento cuando los sentimientos oscuros que tenía hacia su madre, los vio reflejado en los ojos de la pobre señora. Agarró una camisa, se la enredó en el cuello y comenzó a asfixiarla hasta que se tragó su propia dentadura. Unas semanas más tarde, el 30 de septiembre de 1987, Carmen González Fernández de 80 años, fue encontrada sin vida en su domicilio. José, declaró en este homicidio que se lanzó sobre ella y empezó a tocarla. Ella comenzó a gritar, me noté excitado, me lancé sobre ella, intentó escapar y nos caímos. Ahí fue cuando le tapé la boca. Me parece que hubo algo más que tocamientos, pero no notaba yo excitación en ese momento, y no finalicé el acto sexual. Me asusté, la dejé con quejidos en el suelo y salí de la casa. En octubre de ese mismo año, asesinó a Natividad Robledo Espinosa con 66 años. Después de ese crimen no volvió a matar hasta enero de 1988. En este caso su víctima era Carmen Martínez González. En abril, se descubrió el cuerpo de Julia Paz Fernández. Fue encontrada desnuda y estrangulada con una de sus medias en el dormitorio. Los medios de comunicación comenzaron a acaparar toda la atención mediática. Fue apodado como el Mataviejas. Se comenzó una investigación sobre los crímenes. Los investigadores que llevaban el caso, desarrollaron un perfil del criminal por las reconstrucciones de los hechos. Debía de ser un hombre joven, posiblemente de la zona, ya que en ninguno de los casos hubo signos de una entrada fortuita. Aunque en alguno de los homicidios, los investigadores junto a los forenses tuvieron un gran quebradero de cabeza. Al taparle la nariz y la boca, provocaba en la víctima una parada cardíaca tras un edema pulmonar. Un hecho que despistó a los forenses que concluyeron inicialmente y tras varias autopsias, que algunas de ellas habían fallecido por muerte natural. La gran cantidad de mujeres y los errores cometidos por José en las escenas del delito empezaron a levantar sospechas. Demasiados homicidios en tan poco tiempo. Además que la mayoría de las escenas de los crímenes tenían un patrón en común. Comenzó a incurrir en imprudencias como dejar su tarjeta de visita en el domicilio o sangre en el cuerpo de alguna de ellas. Además, la dentadura incrustada en la garganta de Margarita González hizo que las autoridades fueran cercando la sospecha en que aquello no eran muertes naturales, y que el culpable de todas ellas era él. El violador de la Vespa reconvertido en un asesino de ancianas. José Antonio Rodríguez Vega fue detenido el 19 de mayo del 88. Confesó los asesinatos cometidos en cuanto llegó a comisaría. En un primer lugar, confesó a la policía haber asesinado a nueve mujeres, pero en días posteriores el número se elevó hasta llegar a las 16. Pero el horror no terminaba ahí. Cuando la policía registró la casa de José Antonio, descubrieron que transformó su hogar en un verdadero museo de los horrores. En una habitación decorada de rojo, guardaba los trofeos fetiches de sus víctimas, objetos que robaba tras cometer los crímenes. Desde Rosarios hasta Joyas, todo estaba meticulosamente colocado como macabros recuerdos. Acorralado por las evidencias, el Mataviejas confesó y fue condenado a 440 años de cárcel. Declaró que su intención era violar y asesinar a mujeres que le recordaban a su madre. El motivo lo explicó durante el juicio. Cuando recordaba a mi madre y a mi suegra me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente y de agresividad, pensando en lo que me habían hecho de niño. Tenía temblores y escalofríos, me sentía dominado. Decía que las señoras que le habían caído bien durante las obras, pasaba a visitarlas con el tiempo con cualquier pretexto. Todas le recibían con agrado y mantenían largas conversaciones con él, hasta que las hacía proposiciones sexuales y al ser rechazado, furioso, las atacaba hasta asfixiarlas. Así, hasta en 16 ocasiones. José Antonio Rodríguez Vega cumplió los primeros 14 años de su condena en 10 cárceles diferentes de nuestro país. Tras los muros de la prisión y cuando las cámaras se apagaban, el Mataviejas se pavoneaba de sus crímenes, lo que le llevó incluso a un enfrentamiento con otro recluso que fue tan despiadado como él, en las Crónicas Negras de España, el Arropiero. Con él, alardeaba entre barrotes por quien había sido más cruel en sus crímenes, ante la mirada incrédula de compañeros y funcionarios. La periodista Lucía Guirado, que estuvo durante dos meses enviándose cartas con él, le confesó que todos los hombres han sentido alguna vez deseos hacia su madre. Yo no me sentía atraído por las ancianas. Ha sido una venganza hacia toda mi familia, y sobre todo una venganza contra mi madre. Al no matarla a ella, mira lo que he causado. Está el amor y el odio hacia la maternidad, y lo respeté. A lo que Lucía le respondió, como vas a matar a tu madre, es la persona que te ha traído al mundo. En lugar de haber acabado con 16 desconocidas, debería de haber acabado con ella. No me la cargué por misericordia, me la tendría que haber cargado. Muerto el perro se acabó la rabia. En el periodo que se intercambiaban cartas, consiguió recabar suficiente información para crear un programa sobre su caso. Cuando el programa salió a la luz, lo vio José y no le gustó. Al día siguiente la periodista recibió una carta procedente de la cárcel donde con letras rojas y escritas a mano, le dijo que le dio su confianza y ella lo traicionó. Le dijo que no lo perdonaría ni olvidaría nunca y que le hará pagar caro. En 2002 fue trasladado desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario salmantino de Topas, donde acostumbraba a presumir de sus crímenes frente a otros reclusos. Pero su estancia en esta prisión no duró mucho. Dos días después de pisar la cárcel, el Mataviejas fue brutalmente asesinado por otros dos presos, González del Valle y Rodríguez Ovelleiro. El 24 de octubre de 2002, José se encontraba en el patio cuando Enrique Valles González, alias El Zanahorio, y Daniel Ovelleiro lo sorprendieron por la espalda. Le golpearon en la cabeza con un objeto fabricado con un calcetín relleno de piedras y latas. El Zanahorio y Ovelleiro sacaron los pinchos y comenzaron a apuñalarle por todo el cuerpo, incluso por el rostro, dejándolo irreconocible. Le asestaron más de 113 puñaladas, las cuales le causaron el fallecimiento. González del Valle y Rodríguez Ovelleiro fueron condenados a 13 años de prisión, que fueron sumados a las condenas que ya cumplían, sin embargo, poco después, fueron anuladas. El móvil del crimen nunca se llegó a esclarecer. Aún así el Zanahorio con orgullo al llegar a juzgados dijo. Declaró que le había hecho un favor a la sociedad. Finalmente la frase dicha por José Antonio, el mataviejas, se hizo realidad. Muerto el perro, se acabó la rabia. Fue enterrado en una fosa común de la propia cárcel, con el resto de criminales que no tienen un lugar en nuestro mundo. A su entierro solamente asistieron los dos enterradores, ni siquiera el amor de una madre puede perdonar los crímenes y actos que cometió su hijo. Suscríbete y visita nuestro canal para más casos reales como este.